Es muy importante que una vez coges el micro no empieces a hacer así porque se escucha todo. Entonces agarra el micro como si fuera... Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Obiasco. Yo soy Chichota. Oye, no mentíamos cuando os decíamos que este año iba a venir cargado de nuevas secciones, de nuevas ideas. Aquí estamos grabando en la calle nuevo programa, nuevo concurso. Concursazo que, bueno, el ganador de este concurso, ¿qué ganará? Pues dinerito. Dinerito fresco. ¿Cuánto exactamente? 20 eurinos. 20 eurinos para empezar, oye, que luego a medida que avancemos el programa igual los premios van subiendo. Para una copa para ti y para tu acompañante en Chueca, te da. Pero, oye, cosa importante, tenéis que verlo yo hasta el final porque la persona que juega hoy con nosotros, ahora os explicaremos cómo es el juego, ganará 20 euros, pero tú que nos estás mirando desde casa puedes ganar 100. 100 euros. Sí. Estamos que tiramos la casa por la ventana. Y bueno, también tenemos muchas ganas de estar con un micro de estos en la mano como si fuéramos un presentador. A mí me da gana como de cogerlo con la zumba, ¿no? Sí, sí, bueno, micro de los otros estamos acostumbrados a coger, pero bueno, estos tipos de micros no. ¿Explicamos el juego? Vale. Nos hemos venido hasta Chueca para jugar a... Le pone, no le pone. El juego consiste en lo siguiente. Hay tres fases. En la primera de ellas te haremos una pregunta, pero no tendrás que responderla tú. Tendrás que encontrar a alguien que responda por ti y que lo haga bien si quieres pasar a la segunda fase. En la segunda fase te plantearemos un reto y tendrás que conseguirlo para pasar a la tercera y última fase que, si la gana, ya tiene el premio gordo. Efectivamente, esta última fase que es la que lleva el nombre del programa, que es Le pone, no le pone. Aquí necesito la ayuda de mi cámara, por favor, Laura. El sobre del programa. Mirad que tengo aquí. Tengo un sobre. Dentro hay escrito un morbo o un fetiche sexual que puede ser muy básico o muy extremo. La persona que esté concursando, antes de ver lo que pone aquí dentro, tendrá que decidir si quiere jugar a Le pone o a no Le pone. Exacto. Y en función de lo que decidida, tendrá que encontrar a alguien que le ponga o que no le ponga lo que hay aquí dentro escrito. Si lo consigue, ya está. Así de fácil, 20 euritos. Súper simple. Es muy fácil ganar 20 euros con Free Vasca. Pues nada, vamos a poner a buscar ya a alguien, ¿no? Sí. Venga, vamos a buscar. Bueno, nos estamos yendo buscando a gente por aquí, por Chueca. A ver a quién le vemos con ganas de participar. Bueno, hemos venido aquí a la cola de la pollería que está petada de gente. Yo creo que además gente que tiene ganas de comerse una buena polla. Yo creo que es gente que viene con actitud, gente que puede querer jugar. Vamos a ir recorriendo un poquito la cola a ver a quién encontramos con pinta de querer jugar a la movida esta. Yo creo que la gente cree que estamos haciendo un reportaje sobre la pollería, pero tampoco. Ni nos ha pagado, tampoco. Vamos a preguntar directamente si alguien quiere ganarse 20 euros. Espérate, un coche. Uy. Mira, este es de verde. El de verde. ¿Cuál de verde? El de verde de ahí con la jersey que tiene dos rayas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Bien. ¿Os apetece ganar 20 euros en 10 minutillos? Sí, pero son a repartir, o sea... ¿Quién quiere jugar? Tienes que... Vea, alguno de los tres. ¿Quién eres tú? ¿Tú? Venga, vente con nosotros. Primera pregunta. ¿Tienes más de 18 años? Vale. Ah, bueno, pues entonces perfecto. Vente con nosotros. Bueno, a ver, cuéntanos. No hay mucha cola, no creo que... ¿Hay mucha cola? Eh, ahí en el doble sentido siempre. Bueno, mira, pues te explico. Vamos a hacer un concurso que tiene tres fases. Si consigues superar las tres fases, te llevas 20 euros. Muy difícil. No tiene por qué. Bueno, la primera fase es una fase donde tenemos una pregunta. Pero es una pregunta que no vas a tener que responder tú. Vas a tener que encontrar a alguien que responda por ti y que lo haga bien. Si aciertas, nos pasamos a la siguiente fase. ¿Vale? Tienes que encontrar a alguien que sepa qué significan las siglas del colectivo LGTB. ¿A quién sea? ¿A quién sea? Sí. ¿Tengo como tiempo o algo? No, vamos caminando tranquilamente para que nos siga a él. Y tú vas viendo la pinta que tiene la gente. Si tú crees que puede tener pinta de saberlo o no. Si lo sabes, seguimos concursando. ¿Ha visto a alguien ya? No, no sé. O sea, vale quien sea. ¿Quién sea? Y a ti te lo puedo preguntar. No, a mí no, nosotros no. ¿Puedo preguntar a él? Bueno, él es del grupito, ¿no? No lo he conocido hoy, ¿eh? Ah, lo he conocido hoy. Sí. A ver, te cuento. Te vamos a hacer una pregunta que le hemos hecho a ella. Y ella ha decidido que tú puedas responderla por ella. Vale. Si tú la aciertas, ella puede seguir jugando y optando a los 20 euros. Si fallas, será tu culpa. Ok. Bueno, la pregunta es la siguiente. Tienes que decirnos qué significan las siglas del colectivo LGTB. Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Muy bien. Bueno, pues la siguiente fase es la prueba. Tienes que buscar a alguien y decirle la siguiente frase. Perdona, estoy buscando un sitio donde comerme una buena polla. ¿Sabes de alguno? Vale. Lo busco. Claro. Esto es muy fácil porque estamos muy cerca de la pollería, pero nos vamos a salir un poquito. Vamos a ir caminando un poquito, pero la llevo abajo. Tú tienes que parar en plan de... Oye, perdona, es que me han dicho que por aquí me puedo comer una buena polla y tengo muchas ganas. ¿Dónde puedo comer una buena polla? Vale. Vale. Vamos a movernos un poco. ¿Pero os jugáis a quedar ahí? Sí, nosotros quedamos ganas, eh. Gracias. Perdona, chicas. Estoy buscando un sitio donde comerme una buena polla. ¿Dónde puede comérmelo? ¿Dónde? Lo sigue esa chica. Vale, gracias. Oye, ha ido bien, ¿no? ¿Bien? Tal vez salen corriendo, pero vale. A punto de la rara, vale. Sí. Bueno, última prueba. Hemos llegado a la fase final del concurso. Esta es la prueba que le da nombre al programa. Es le pone, no le pone. Te cuento, dentro de este sobre hay un morbo o un fetiche sexual. Antes de ver lo que pone aquí, tú tendrás que decidir si quieres jugar a le pone o a no le pone. Vale. Y una vez hayas decidido, tendrás que encontrar a alguien que le ponga o que no le ponga lo que hay aquí dentro. Puede ser una cosa, un morbo como muy básico, muy normal, que le puede gustar a todo el mundo, o algo muy extremo. Entonces puede ser muy fácil o muy difícil en función de lo que tú escojas. ¿A qué quieres jugar? ¿A le pone o a no le pone? ¡Ay, qué difícil! No le pone. No le pone. No le pone. Bueno. Vamos a ver lo que hay dentro del sobre. A ver. Pues tienes que encontrar a alguien que no le ponga hacerlo en sitios públicos. Si tú encuentras a alguien y nosotros le preguntamos si le gusta hacerlo en sitios públicos y dice que no, te llevas mentero, así de fácil. Vale. Vamos dando un pasadillo, tú vas viendo a la gente, vas analizando la pinta de que tiene la gente, si puede tener ganas o no de hacerlo en sitios públicos. ¿Qué pinta crees que tiene que tener una persona que le guste? Así como muy formal, ¿no? Muy formal, ¿no? Tipo estas chicas, estas señoras, ¿cómo las ves? Sí, pero parece que las voy a molestar. Le podemos parar nosotros, no te preocupes. No tengas vergüenza que pararle vamos a parar nosotros. No sé, sí, pero estoy pensando. Analizando el panorama, ¿no? Sí, analizando el panorama. Uy, mira esta señora que viene por aquí. No, tiene cara de... Uy, tiene cara de botar a box. Está botar a box. Como un poco. Aquí hay mucha gente en esta plaza, hay mucha gente tomando algo. Vale, a ver, estos chicos. ¿Estos chicos? Perdona, ¿puedo hacer una pregunta? Chicos, necesitan vuestra ayuda para ganar 70 euros, con una pregunta simplemente. No, es una pregunta muy simple. ¿De qué? ¿Te vale él? ¿No estás segura? No, no, gracias. Bueno, gracias. Hola, perdona, ¿puedo hacer una pregunta? ¿A quién? Pues... a ti. ¿A él? ¿Te podemos hacer una pregunta? Sí. Vale, ponte aquí en medio. ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo, ¿cuántos años tienes? 19. 19 años. Pablo, te vamos a hacer una pregunta y de la respuesta depende que ella se gane 20 euros o los pierda. ¿Y Pablo sabe que lo sabe? Bueno, más o menos. Sí, bueno, del palo. Te vamos a hacer una pregunta, Pablo. Pablo, tienes que responder con un sí o con un no. Pablo, ¿te gusta hacerlo en sitios públicos? No lo he hecho. No ha respondido del todo, Pablo. Le voy a volver a repetir la pregunta. Pablo, ¿te pone a hacerlo en sitios públicos? No. No le pone a hacerlo en sitios públicos a Pablo. Acabamos de ganar 20 euros, me parece, a mí. Bueno, dale las gracias a Pablo. Muchas gracias. Pues bueno, ya tenemos la primera ganadora de le ponernos el palo. A ver, voy a sacar el dinero para que la gente piense que esto es verdad. O sea, te voy a dar 20 euros ahora mismo. Te has quitado a los amigos. Que me he quitado a todo el mundo. ¿Vosotros si queréis? Claro. Bueno, aquí la policía y nosotros aquí. Bueno, María, muchas felicidades. Eres la primera concursante de este programa. Empezamos hoy, ¿eh? Empezamos hoy. Hoy es el primer programa. Exacto. Te voy a dar los 20 euros que te has ganado. Te los doy en dos billetes de 10 porque somos así de cultos, hija. No he tenido tiempo yo a cambiar billetes. Esto es tuyo. Pero tú chequea que son de verdad. No son de Monopoly. Muchas gracias por participar. Igualmente. Bueno, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. ¿Está enfocado? Sí. Ay, hoy le estoy odiando de una manera. Le estoy odiando de una manera, Dios mío. Uy, qué guapo ese. Encima. Debajo. Bueno, pues ya está. Hasta aquí el primer programa de hoy. Bueno, y ahora tú, persona que nos estás mirando desde casa, que has visto cómo esta muchacha María se acaba de ganar 20 euros así en un pizpaz, pues tú puedes ganar 100 euros. No 20, 100 euros. Y de una forma mucho más sencilla que María. ¿Y qué es lo que tenéis que hacer para ganar los... ¿Qué trajo, tío? Uf. Me voy a venir emporrado la próxima vez. Yo, de verdad, porque es que no me salen las palabras. Vale, pues tenéis que hacer tres cosas muy simples. La primera, seguidnos aquí abajo, el botón rojo, suscribirse. Pues ahí le tenéis que dar. Y estar suscrito a nuestro canal. Segunda cosa que tenéis que hacer, seguirnos en nuestro Instagram, que yo soy Frichujota. Yo soy Obiasca. Y tercera cosa, subir una historia a vuestro Instagram también. Que no te dirán, lo siento, no puedes participar. Pues otra vez haremos otro concurso. Es lo que hay, chica. Poniendo el hashtag quiero 100 euros frihuasca. Y arrobándonos a los dos. O sea, subir una historia mencionándome a mí y mencionándole a él con el hashtag quiero 100 euros frihuasca. Con esas tres cosas, si estás suscrito al canal, si nos sigues en Instagram a los dos y si subes esa historia, entras en el concurso de 100 euros. Así de simple. Muchas gracias por ver el vídeo. Dale like si te ha gustado y quieres que sigamos haciendo este concurso por la calle. Y también ponnos en los comentarios si tenéis alguna pregunta o algún reto que queréis que hagamos también aquí a los concursantes de Le Pone o No Le Pone. Compártelo también si te ha gustado y ya está. Besitos en el pene y hasta la semana que viene. Adiós.